Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Bueno, y seguimos hablando de derechos de niños, niñas y adolescentes y como les habíamos anticipado, vamos a estar hablando de los derechos de niños, niñas migrantes, que es un capítulo a veces no tratado necesariamente y para eso en nuestro micro, les niños, niñas y adolescentes primero, la invitamos a Natividad Obeso, que es una referente en la materia, ella es presidenta de AMUMRA, que es la Asociación de Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas de la República Argentina. Hola Natividad, estamos en un día bastante complicado con las comunicaciones, pero nos alegra tenerte con nosotros y que nos cuentes muy brevemente si la situación de niños, niñas y adolescentes es grave en términos generales, por la pobreza, por el COVID, ¿qué está pasando de peculiar en relación a los derechos de los niñas y adolescentes migrantes en Argentina? Bueno, muchísimas gracias María José, bueno, agradeciéndote porque vos siempre estás con las poblaciones más vulnerables, la verdad que eso hay que reconocerlo hacia tu persona, la situación de los niños, las niñas, los niños migrantes, realmente se ha complicado en esta pandemia, porque vos sabes pues prácticamente que la mayor cantidad de niños están en situaciones de vulnerabilidad, en ciertos lugares donde realmente no tienen conectividad, donde realmente no tienen espacios donde poder recrear, están prácticamente la gran mayoría hacinados, otros niños también viven quizás de repente en departamentos, pero también viven tres, cuatro familias, o en un cuarto viven varios niños, es muy difícil la situación de ellos y de ellas, ¿no? Y los adolescentes también de igual manera, obviamente porque al migrar, obviamente acá a la Argentina, tenemos dos migraciones últimamente, las primeras migraciones de los países limítrofes y la última migración que es venezolana, donde realmente vinieron muchos niños venezolanos y obviamente esos niños también entraron mucho sin documento, sin documentación para hacer la regularización migratoria, todo esto se ha complicado, los niños realmente, una familia que tiene tres o cuatro niños realmente no tienen cuatro computadoras como para que puedan realmente acceder a los estudios, entonces todas estas situaciones son complicadas para estos niños, obviamente, y muchas de esas familias han quedado sin trabajo, entonces muchos de esos niños también, y especialmente los adolescentes están saliendo a trabajar junto con los padres, haciendo ese delivery, que realmente muchas veces es peligroso, o sea, tienen que estar manejando muchas horas las bicicletas, algunos que tal vez por ahí tienen moto, pero creo que es un trabajo, aparte de precario, creo que es un trabajo totalmente informal porque no tienen absolutamente ninguna seguridad para ellos, ninguna obra social, porque obviamente todos son personas que la gran mayoría trabajan informalmente, y no tienen regularizada su situación. Se complica aún más, también podemos ver realmente que esta pandemia también ha habido muchas violaciones de niños y niñas migrantes, nosotros hemos participado y asistido algunas madres, obviamente, cuando estas familias realmente tienen otra pareja y obviamente el padrastro o algún familiar realmente ha tenido actos de violación realmente contra estas niñas. Entonces, en esta pandemia obviamente es muy difícil para poder acceder a la policía, muy difícil para encontrar los organismos, hay muchos teléfonos, pero consideramos que hay demasiada burocracia para estas situaciones con respecto al tema de la violencia, no hay respuestas inmediatas, y se torna mucho más difícil, ¿no?, para todos estos niños y niñas migrantes. Contanos un poco dónde se reside en mayor cantidad de niños migrantes, ese corte etario, dónde está dado en Gran Buenos Aires, Jujuy, en qué lugares del país hay mayor cantidad de niños, niñas migrantes. Bueno, con relación a la comunidad venezolana, obviamente se han distribuido casi en todas las provincias, ¿no?, y también acá en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Acá en Capital Federal la gran mayoría de niños migrantes o de familias migrantes están obviamente por San Cristóbal, Valvanera, ¿no?, este Parque Patricios, y obviamente los niños peruanos, bolivianos, paraguayos, obviamente están más en lugares como asentamientos, villas, como la vía 31, la vía 11-14, la vía 20, la vía Zabaleta, vía Lugano, Soldati, ¿no?, o sea, esos son los lugares donde realmente más están los niños. Pero también hay una particularidad, María José. En el Gran Buenos Aires, más que en algunas... En el Gran Buenos Aires, obviamente, la gran mayoría de niños están en Quilmes, Lomas de Zamora, Este, Espeleta, Florencio Varela, La Plata, ¿no?, están en esos lugares. Pero hay una particularidad, María José, que realmente la gran mayoría de niños migrantes de los países limítrofes ya no son niños migrantes ya, son niños argentinos, hijos de migrantes, pero que la sociedad los sigue tratando todavía como niños migrantes, ¿no? O sea, ahí es donde está realmente ese sesgo entre la discriminación, el racismo, la xenofobia realmente, porque obviamente son hijos de migrantes, ¿no? Entonces, esa particularidad es la que siempre tratamos de visibilizarlo porque son argentinos y obviamente tienen que tener los mismos derechos que los argentinos, porque ellos han nacido en este país, ¿no es cierto? Y también la gran mayoría de jóvenes ya adolescentes, migrantes, obviamente, ya a partir de la ley 25871 y donde realmente fueron recibidos en las universidades, ya estos niños migrantes que eran obviamente ahora ya son jóvenes, adolescentes, que realmente ya ellos conviven con ciudadanos argentinos y ya obviamente hay una mejor relación quizá dentro del tema educativo, ¿no? Pero obviamente siempre hay esas situaciones de discriminación, de racismo por ser hijos de un negro, de un paraguayo, de un peruano, de un boliviano, ¿no? O sea, siempre se estigmatiza de alguna manera y estamos preocupados ahora con respecto al tema de este decreto de necesidad y urgencia, el 70-2017, obviamente, que esperamos, yo creo que tú eres una grande y esperamos también la ayuda tuya para que realmente podamos solicitar al gobierno que este decreto se derogue. ¿Por qué? Porque obviamente la gran mayoría de adolescentes, jóvenes migrantes, no pueden obtener la documentación realmente porque encima la pandemia y por otro lado, obviamente, porque con un programa RADES del gobierno anterior que es totalmente excluyente, burocrático, complicado, complejo, realmente, y la gran mayoría de familias migrantes no tienen conectividad, obviamente, para poder acceder a obtener la regularización migratoria, ¿no? Entonces, muchísimos de ellos, obviamente, están en situación irregularidad, pero no porque ellos realmente quieren estar en esa situación, sino realmente porque no hay un sistema que realmente pueda ayudar en esta emergencia de aislamiento social prácticamente para que estos niños puedan estar regularizadas su situación, ¿no? ¿Está volviendo a funcionar migraciones o está funcionando online? ¿Vuelve a haber alguna oficina o está todo solamente virtual? Bueno, sigue virtual migraciones, pero empezaron también a atender en el abordaje territorial, que también es un programa muy interesante, pero realmente las salidas son mínimas y muy reducidas, entonces tampoco no hay mucha atención con respecto al tema de esta familia, ¿no? ¿Cómo se contactan contigo quienes quieran defender derechos de niños, niñas y adolescentes, migrantes o que tengan alguna dificultad para tener más información? ¿Cómo se contactan con Amunra? Bueno, con Amunra pueden llamar al 11-5604-3412, comunicarse con nosotros por Facebook, Amunra Derechos Humanos, enviar un correo electrónico a amunra.gmail.com. Nosotros ya empezamos a atender en la oficina presencialmente con turnos reducidos también, o sea, no mucha gente y obviamente con todas las condiciones y con todas las medidas realmente y todos los protocolos de este COVID-19, ¿no? Bueno, te agradecemos muchísimo Natividad Omeso de Amunra en defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes y les niñas y adolescentes primero, seguimos en esta defensa. Muchas gracias Natividad. No, muchísimas gracias a vos María José. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.